A medida que creces en conciencia, es más probable que comiences a atraer a otros humanos más conscientes. También es posible que algunas personas en tu entorno inmediato comiencen a despertar gracias a ti. No es garantía, pero puede suceder. Quizás no lo noten conscientemente, pero algo en ellos registra que ya no eres la misma persona. Entonces, podrían dejar de alimentar la inconsciencia. Pero no lo hagas con la expectativa de hacer a los demás más conscientes, porque no funciona así. Funciona de manera más orgánica. Por ejemplo, si tienes un amigo que solía disfrutar chismorrear, y antes participabas, pero ahora, mientras despiertas, ya no lo haces. Esa corriente de chismorreo, que es un tipo de mente específica, podría comenzar a disiparse, porque ya no la alimentas. O bien, tu amigo podría perder interés en ti, y ya no se acercara tanto. Tal vez te diga, ya no eres divertido. Pero, como dije, también es probable que atraigas a más humanos conscientes a tu vida. Es probablemente imposible eliminar completamente a los humanos difíciles de tu vida. Humanos desafiantes. Humanos inconscientes. Claro, hay grados de inconsciencia. Existen formas muy extremas de inconsciencia, como los humanos que están tan inconscientes que los lleva a la violencia, y así sucesivamente. Así que hay formas extremas de inconsciencia, y luego hay formas menos extremas de inconsciencia, pero sigue siendo inconsciencia. En lo que respecta a las formas extremas de inconsciencia, sí, probablemente sería recomendable no asociarse con humanos que manifiesten formas extremas de inconsciencia, como no vivir con una pareja violenta. Eso también podría incluir violencia emocional, o alguien atrapado en emociones negativas profundas, o cuerpos de dolor que casi nunca desaparecen. Pero luego hay otras formas más regulares de inconsciencia, que la mayoría de los humanos que encuentres manifestarán. Primero, están los miembros de la familia. Todos tenemos miembros de la familia, y eso, en sí mismo, es un desafío. La familia puede ser algo muy amoroso y maravilloso en algunos casos. Y en otros casos, la familia puede ser extraordinariamente desafiante. A veces incluso es ambas cosas. Puedes tener un padre al que amas, pero que también es muy desafiante. Esto me recuerda a una experiencia graciosa. Bueno, tal vez no tan graciosa. Cuando era niño, tuve un sueño una vez. Una noche, un sueño tan notable, que lo recordé toda mi vida. Debía tener unos 11 o 12 años. Antes de contar el sueño, debo agregar que mi padre estaba muy atrapado en su ego, y propenso a estallidos de extrema ira. Afortunadamente, no dirigidos hacia mí, pero generalmente hacia mi madre, y a veces hacia otras personas. Vivir con él era como vivir con una bomba sin detonar que podía explotar en cualquier momento. Entonces, tuve este sueño. Acababa de matar a mi padre. Lo había cortado en pedazos y puesto en un saco, y escondí el saco debajo de la cama. Después de hacer eso, la puerta se abrió, y mi padre llegó del trabajo. Corrí hacia él y lo abracé. ¡Qué sueño tan interesante! Significa que lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo. Ambos sentimientos coexistían porque había un ser real detrás de su ira y su ego. Yo amaba a ese ser en mi padre, pero también odiaba a su ego. Así que esos sentimientos confusos estaban ahí al mismo tiempo. Y a menudo es así con los humanos, especialmente con algunos miembros de la familia. Puedes sentirte atraído por ellos, pero al mismo tiempo son muy difíciles. Ahora, a menos que éstas sean formas extremas de inconsciencia, son miembros de la familia y solo tienes que aceptar que son parte de tu vida. Tal vez ya no vivas con ellos, pero los ves de vez en cuando, obtienes interacciones, y esa es una buena forma de practicar, a menos, como dije, que muestren formas extremas de inconsciencia. Es mejor continuar con ellos y usarlos como humanos desafiantes que te ayudan a volverte más consciente, porque te vuelves más consciente de tus reacciones hacia su comportamiento desafiante. Así que tu reactividad es para ti una oportunidad de despertar al volverte consciente de tus reacciones, de modo que puedas aceptarlos tal como son, sin resistencia. Esa es una gran transformación que me ocurrió después de pasar por una especie de despertar a los 29 años. Después de eso, la relación con mi padre cambió completamente. Claro, ya no vivía con él. Me fui de casa a los 18 años, uno de los momentos más felices de mi vida. No solo fue por mi padre, sino también por su segundo matrimonio. Así que me fui, lo cual fue maravilloso. Pero aún tenía esos sentimientos ambivalentes hacia él. A los 29, después de mi despertar, fui capaz de aceptarlo completamente. Fue más fácil porque ya no era un niño. Un niño no podría hacerlo. Pero como adulto, fui capaz de aceptarlo totalmente, permitiendo que su ego existiera. Cada vez que nos veíamos estaba bien. Incluso cambió un poco. Su ego era menos extremo. Aún estaba ahí, pero partes de su ego se disolvieron. En algunas áreas de su vida, de repente fue bastante consciente, y en otras, el ego seguía siendo muy fuerte. Pero eso fue una maravillosa liberación para mí. Al poder aceptarlo, en lugar de exigir que fuera más consciente, esa es una exigencia que nadie puede cumplir. Si exiges que otro ser humano sea más consciente, no pueden hacerlo. Nadie puede mostrar un comportamiento que esté más allá de su nivel de conciencia. Cualquier comportamiento que muestren es un reflejo de su nivel de conciencia. Y en muchos humanos aún tienen muy poca elección porque están completamente en manos de su condicionamiento mental-emocional. Esto no se aplica solo a miembros de familia, sino también a otros humanos con los que interactúas en la vida diaria, en tu trabajo. Muchos van a trabajar y ahí interactúas con otros humanos, sin mucha opción. O interactúas o te vas. Puedes dejar tu trabajo, pero en otro trabajo también encontrarás a otros humanos inconscientes. Así que, en lugar de eso, puedes practicar donde estés. A menos que sea una situación extremadamente tóxica, entonces sería más sabio irse. Pero si no es una forma extrema de inconsciencia, puedes practicar ahí. Practicas con humanos difíciles, dejando de lado la demanda de que deberían ser diferentes. Eso no significa que debas soportar todo lo que hacen. A veces tendrás que decir claramente, tu comportamiento no es aceptable y no lo permitiré. Sí puedes hacer eso, claro. No puedes hacerlo con el director de tu empresa, a menos que estés dispuesto a renunciar, porque eso podría llevar a que te despidan.